¿Qué es la administración del siglo XXI? Tengo que decir que estamos en la administración del siglo XXI, que hay una administración electrónica a la que todos los ayuntamientos se han adaptado perfectamente y que funcionan sin ningún problema. No obstante, en el caso concreto del expediente de Linares, se ha notificado por escrito en la dirección de Hernán Cortés cada uno de los pasos. Desde la resolución, en la que ya contempla expresamente el plazo que tienen para hacer esa inversión, hasta el requerimiento de documentación cuando no se atendió esa justificación. Y bueno, yo creo que quien tiene que poner orden en su casa, no sé, este ayuntamiento, es que no sé en realidad cómo funciona ahora. Lo que sí puedo asegurar, y ahora voy a dar la copia del requerimiento que se presentó, que se ha notificado por escrito en papel a la dirección de Hernán Cortés, en la que además le daba 15 días de plazo para subsanar esas deficiencias que tenía de documentación. Bueno, el plazo que se plantea de un mes lo puso el propio ayuntamiento en su solicitud, es decir, nosotros no hemos atendido a lo que el ayuntamiento dijo. El plazo, si no me equivoco, terminaba el 28 de agosto, y bueno, aún así se le notificó y que se le dio otro plazo más de 15 días. Creo que hoy es el último día para presentarlo, o mañana, pues bueno, que lo que tienen que hacer es su trabajo cada uno. Nosotros hemos hecho el nuestro, que era atender una demanda de los placeros, porque como sabéis, la ayuda que nosotros concedimos fue una ayuda que tenemos de la Junta de Andalucía, cuando hay por temporales y tal destrozos, que son 120.000 euros, que se dio y era para la modificación del arreglo, contribuyendo con una parte pequeña, junto con lo que también puso la Diputación, a restablecer con rapidez y con prontitud que los placeros pudieran seguir trabajando cuanto antes. Entonces, creo que nuestra función la hemos cumplido. El ayuntamiento de Linares no es que reciba el mismo trato que cualquier ayuntamiento, es que incluso estamos más pendientes, ¿no?, porque al fin y al cabo, pues a ver, ha tenido otras dificultades y otros problemas y, bueno, el funcionamiento es exactamente normal, como con cualquier otro ayuntamiento. ¿Quién piense que alguien está aquí intentando...? Bueno, yo qué sé, es que de verdad no merece ni comentario. Si concluye ese plazo y no se entrega la documentación pertinente... Vamos a ver, si después de requerirle por escrito la documentación, notificando en la dirección por escrito de Hernán Cortés, de notificarlo telemáticamente, de estar colgado en una plataforma que efectivamente hoy en día, como digo, estamos en la administración electrónica en el siglo XXI y quien tiene que estar pendiente de eso son los responsables de esos expedientes, que es el ayuntamiento. Si, lógicamente, después de tres requerimientos y darle más plazo y más prórroga no presentan documentación, por supuesto que habrá un expediente de reintegro, a nuestro pesar, ¿no? Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. X Kurt. Un pedazo. Lógico. Una spinal. Un pedazo. Un pedazo. ¡Vamos! Un pedazo.